Inicie el Atlas de Diagnóstico de la Lengua desde aquí. Notará que la pantalla se divide en dos sectores. Un sector superior que contiene una lista de lenguas, en la cual usted puede seleccionar alguna de ellas y el programa le mostrará la imagen correspondiente en el sector inferior. Además, en el sector inferior encontrará una descripción de los distintos estados fisiopatológicos que producen la conformación de esta lengua en el paciente. Por otro lado, una breve descripción fisiopatológica desde el punto de vista de la medicina occidental china de por qué se produce esta conformación de la lengua. Y por último, una descripción de los síndromes Sanfu, en los cuales usted puede visualizar esta lengua. Por ejemplo, aquí nos dice que una lengua de cuerpo corto y rojo puede ser vista en el viento interno de hígado por deficiencia de yin. Haga clic sobre el link y en el cuadro superior verá la descripción del síndrome con su correspondiente patogenia y tratamiento, indicando siempre los puntos que están en verde negrita para que usted pueda visualizarlos con doble clic. Para cerrar la descripción del síndrome, haga clic aquí. Del mismo modo, si no está familiarizado con la semiología de la lengua, puede recurrir a nuestras lecturas. En las mismas se le explicará qué características puede observar de acuerdo a uno de los pasos semiológicos en la lengua del paciente. Además, puede recurrir a los controles del sector superior para ver determinadas características de grupos de lengua. Por ejemplo, aquí vemos los grupos en los cuales se habla del color del cuerpo. Aquí, los grupos que tratan de la forma del cuerpo de la lengua. Aquí, los grupos que hablan de los distintos tipos de fisuras. Aquí, los distintos tipos de saburra que puede contener una lengua. Y aquí, una visión integrada de la saburra, el cuerpo y el color de la lengua. Es decir, todo lo que debe hacer es buscar una lengua cuyas características se parezcan a las de la lengua de su paciente. Para facilitar esta búsqueda, haga clic en nuestro botón llamado Paso a Paso. Acusof le mostrará los cinco pasos fundamentales para la semiología de la lengua. En cada uno de estos pasos, usted puede seleccionar una característica. Por ejemplo, una saburra de color blanco. Aparecerá entonces un cuadro sinóptico que le permitirá fácilmente hallar la lengua con las características de su paciente. En cada una de estas pantallas, usted puede seleccionar un tipo de lengua y el programa le mostrará las características del mismo. Aquí, haciendo doble clic sobre la imagen, la puede ampliar. Y además, cerrando este cuadro, puede pulsar el botón síntesis que le mostrará una cantidad de lenguas que pudieran contener las características de la lengua de sus pacientes. En cada una de ellas, usted verá los síndromes que pueden provocar esta lengua. Por ejemplo, aquí vemos una lengua hinchada que puede muy bien ser producida por humedad, calor en el vaso y usted podrá leer el síndrome como hemos indicado anteriormente. Usted puede agregar lenguas al programa desde el menú Archivo. Aquí copiará una descripción de la lengua, el grupo al que pertenece y pulse el botón Aceptar. Nosotros lo cancelamos, pues se trata de una demostración. Además, usted puede modificar los textos del programa o asociar las imágenes a otros archivos de disco. Para finalizar nuestro Atlas de Diagnóstico, desde el menú Archivo, pulse Salir.